Bueno, 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 bueno. A falta de 15 días para que se cierre el mercado de fichajes, el fairplay, las inscripciones, he vuelto a invitar a uno de los mayores expertos mundiales en el cálculo de la masa salarial, las inscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Os prometo que es un tío muy, muy indocumentado. Es un boca shancla, boca shancla, boca shancla. Aunque esto que voy a decir no lo debería decir porque me lo ha dicho off the record, me asegura que todos estos problemas que sufre el FC Barcelona es por culpa de Florentino Pérez y su mano derecha, el famoso presidente de la Liga, Javier Tebas. El mismo que hace un año pasó un fin de semana romántico en Huesca con el Joker Laporta. Sí, sí, ese mismo. No os quiero entretener más, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Muchísimas gracias J. Jordi por detenerme. No lo he presentado, es un... Disculpadme, sinceramente, su nombre es Alberto Tebas. Y ahora sí, sin más dilación, ¡vamos a ello! Barça Gate. Balancas TV. Empezamos ya. Del Albertito. Albertito, Albertito. Del Albertito. Albertito, Albertito, Albertito. A mí lo que me deja perplejo es, a ver, Javier Tebas Medrano no había dicho, presidente de la Liga Española y trabajador y seguidor del Real Madrid Club de Fútbol, no había dicho que el Barça ya estaba muy cerca de conseguir el 1-1, que faltaban estos flecos como los de Barça Visio en sus 40 millones y que a partir de ahí ya también tenía unos ingresos superiores a 900 millones de euros, o sea, y ya tendría el Fair Play. ¿Y por qué no llega el Fair Play, Javier Tebas? O sea, yo de verdad, algunos lo decíais en el canal, ¿eh? Algunos lo habéis dicho en el canal y en los directos, que Javier Tebas Medrano nos la iba a volver a preparar, que Javier Tebas nos estaba contando que sí, que sí, que sí, y luego al final lo va a retrasar todo para que hasta el último día, luego el último día dirá, sí, sí, podéis inscribir a quien queráis el último día de agosto, como pasó, ¿eh? ¿Cuándo pasó esto? Pasó el año pasado en invierno, ¿no? Que cuando ya el Barça no estaba, no podía fichar a nadie, no podía tener mucha maniobra, dijo Javier Tebas. Y hombre, todavía tenía un poco de Fair Play el Barça. ¿No nos estará haciendo lo mismo? Sí, sí. El día 30 de agosto, sí, sí, tenéis Fair Play. Cuando ya no puedas hacer ninguna maniobra por jugadores que realmente te interesa. ¡Apetito! ¡Apetito! ¡Bogashancla! Te lo voy a explicar sencillamente para que lo entiendas. Cuando el Barça le presentan, vamos a cerrar el contrato con Nike. Barça Visión van a pagar. Vamos incluso a vender a algún jugador, aunque no se diga públicamente, Tebas le dice, hostia, pues con todo esto, pues sí que vais a estar en la regla del uno por uno. ¿Qué ha pasado un mes y medio después? Que no han hecho nada. Solo han conseguido 40 millones que no son ni de este año, son del pasado. Y aún le faltan los 60 kilos de este año, que no han pagado todavía. Que es a mediados de agosto. Estamos a día 15, nadie ha pagado. Y por mucho que repita. ¡Que voy a ser madridista, 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 madridista! Tu querido Joke Laporta ha salido varias veces diciendo que ahora hay mejor sintonía con la Liga. Y si fuera como tú insinúas, bocashancla, 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 ¿por qué el Real Madrid no ha parado de denunciar a Tebas? Con el objetivo de cargarse lo que se vaya de la Liga porque es un mafioso. Y aunque no sé cuándo va a salir el vídeo, acabo de ver una noticia donde el TAT rechaza el escrito de los 37 equipos de la Liga defendiendo a Tebas. Que eres un mentiroso, abraza, farola, palangana, bocashancla, bocashancla. ¡Albertito, albertito, albertito! Y ahora escucharemos a bocashancla 2 decir que el Barça solucionará el problema del Ibero. En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. Antes de dar paso al vídeo, te voy a decir una pregunta para que te la hagas tú mentalmente y te la repitas, porque claro, como te cuesta, te falta un cuarto de hora. ¿Por qué el Barça siempre va a remolque y todo lo hace en el último minuto? Pero pregúntate qué ha hecho durante toda la temporada la junta directiva de tu querido amado Joker Laporte. Ahora sí, calo de tú, fli fliu y dale al play. Chiu, 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 chiu. Lo de los 40 millones hasta me lo había creído, ¿eh? Hasta me lo había creído que era un problema y que tenían que llegar. Ahora que han llegado, ¿cuál es el problema ahora? ¿Ahora cuál es el problema? ¿Ahora cuál es el problema? ¿Que no nos llamamos Real Madrid Club de fútbol? ¿Que no somos el trampas? Bueno, pues posiblemente sea esa la cuestión, ¿no? Tendremos que buscar un presidente de la Liga que salga con la camiseta del Barça, cosa que lógicamente es imposible, pero os parece que es la única manera de que podamos fichar normalmente en esta Liga adulterada que es la Liga Española, ¿no? ¡Albertito! ¡Albertito! ¡Ya estoy aquí! Entiendo perfectamente que quieras engañar, manipular a tus suscriptores, a los que ven tus vídeos, porque como dijo aquel presidente de la Peña, sabemos que nos engañan, pero somos felices. Te basas en que el Barça ha conseguido 40 millones de Líbero, que le ha pagado una empresa relacionada con la Liga. De eso no mencionas nada, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Te lo vuelvo a repetir, esos 40 millones se tenían que haber ingresado el año pasado. Y ahora faltan 60 más. Es bocachancla. Y culpas a Tebas, el madridista, que es más del Barça que el escudo, bocachancla, permite decir todo lo que el Barça le prometió o le presentó a la Liga que iba a hacer. Como diría Coque en la casa vecina, ¿Qué voy a hacer contigo, abetito, abetito, abetito? Te pasan los 12 minutos culpando a Real Madrid y a Tebas de que el Barça no haga bien su trabajo. Eres muy... Y ahora Alberto Tebas nos explica cómo se debe calcular el fair play. No tiene desperdicio. Así que Emilio, deja el mocho y dale al play. A ver un poquito de por favor, vamos con el señor agente. A ver un poquito de por favor. A ver un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente. Más de 900 millones de ingresos, el Barça consigue los 40 millones de Barça Vision pagados por Aramark y seguimos sin tener fair play, seguimos sin tener 1-1 y todavía tenemos a gente solamente diciendo que la culpa es de la directiva del Barça. Pues igual hay culpa de la directiva del Barça, pero que nos expliquen cuál es. Que nos expliquen desde la Liga qué es lo que falta. A mí me gustaría que me dijera Javier Debas Medrano que saliera y dijera ¡Faltan 5 euros! Venga, que los pongo yo. Javier, los pongo yo si quieres. Es que yo de verdad ya me hace bastante gracia el tema este. Porque siempre que el Barça hace algo de lo que pide la Liga, luego falta otra cosa. Es como, es un bucle infinito. Un bucle infinito que nunca se acaba y que nunca llegas a conseguir el 1-1 que ya parece ciencia ficción. Parece que el 1-1 no existe, que es un unicornio. El otro día decías que Víctor Font no tendría por qué saber nada de la economía del Barça que la tendría que saber la directiva. Y ahora sales exigiendo que Tebas salga públicamente a decir lo que le falta al Barça para llegar a la norma del 1x1. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y sigues con la matraca de los ingresos. Que el Fair Play no se calcula solo con los ingresos. Bocachancla, bocachancla, bocachancla. Pese a no ser un experto en el Fair Play, supongo e imagino que habrán otros tipos de conceptos que influyen como los gastos, la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que casualmente tú nunca mencionas, ¿eh? Albetito, 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 albetito. Y para demostrarte que Tebas ayuda y mucho al Barça a saltarse las normas ponemos las palabras de Luis de la Lona Carrasco en el canal de Gerard Romero. Si debe ser difícil hacer las cosas antes, que estamos a día 13, 14 de agosto y aún no tenemos el Fair Play financiero garantizado, más allá del compromiso de Javier Tebas de que evidentemente los números se pueden mirar de una forma muy crítica, de una forma muy amable. Sabemos que Javier Tebas tiene la intención de mirar de forma amable los números del Barça. Pero ojo, los números del Barça tienen que dar. Si no dan, Javier Tebas tampoco va a hacer milagros. Y por otro lado tenemos al Real Madrid que de forma muy hábil está intentando inhabilitar a Javier Tebas sabiendo que Javier Tebas quiere mirar de forma amable los números del FC Barcelona. Fíjate que está todo realmente complejo y complicado. Y lo más lamentable viene cuando empiezas a hablar de Mendes. Es que Mendes no manda en el Barça, no tiene tanto poder como la aporta. Hombre, solo faltaría. Albertito, 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 Albertito. No obstante, ¿no te parece muy sospechoso que la aporta solo fiche jugadores de sus amiguetes? Jorge Mendes, Pini Zahavi, Deco en su momento, eh, 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 eh. Y lo justificas con el jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, diciendo que, bueno, es que al Barça no le interesa venderlo ni cederlo. ¿Cómo que no? Cobra 9 millones netos al año. Por cierto, no le firmó el contrato Bartomeu, sino que lo firmó tu querido y amado Joke Laporsa. No quiero extenderme más porque eres un mentecato, un palangana, una braza farolas, que te sacaste el DNI a la tercera. Así que este la vuelve a coger a Albertito, eh, 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 mételo en el cajón de mierda y dale al play. Ya se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Por cierto, eh, por cierto, un zasca, algunos que han dicho, eh, todo el año pasado, es que el Barça, en el Barça solo manda Méndez, en el Barça y en Laporta solo, eh, Méndez es más, manda más que Laporta y que Deco. Y, 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 bueno, pues si manda tanto Méndez porque el Barça vende a, o cede a Ansu Fati, porque Ansu Fati sí que haya que dar. Igual Méndez no manda tanto, ¿no? O es que a Méndez le interesa que Ansu Fati salga del Barça, lo dudo bastante. Lo dudo bastante porque Méndez sabe perfectamente que Ansu Fati en cuanto se vaya del Barça, eh, eh, si es cedido no tanto, pero si es traspasado, eh, se va a acabar totalmente, eh, su, su aura mediática, eh, eso 100%. Con lo cual, bueno, pues ya vemos aquí que aquí hay mucha gente, es que solo manda Méndez en el Barça, y los tóxicos, y los, y los, eh, falsos culés, y demás gente, ¿no? Que está todo ya tirando mierda, eh, aquí solo manda Méndez, aquí solo manda, eh, el otro, eh, no sé qué, es un desastre, Laporta, es un desastre, el club, es un desastre, la directiva, es un desastre, todo, no sé por qué no me hago del Madrid, ¿verdad? Si todo es un desastre, ¿verdad? Pues haceros del Madrid una puñetera vez y dejadnos tranquilos y dejadnos en paz de una puñetera vez porque ya cansáis bastante. Pero dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.